El sabor del tamarindo se parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Pelan en el tamarindo, no te olvides de mi boca Pues yo sigo vacilando con lo dulce de tu boca Pelan en el tamarindo y no te olvides de mi boca Pelan en el tamarindo y verás que cosas sabrosas Pelan en el tamarindo y negra No te olvides de probarlo porque te llevará la gloria Pelan en el tamarindo y negra Pelan en el tamarindo y negra Ve la nena, el tamarindo mi 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 negra Ahora que vengo de frente, te lo digo cosa buena Ve la nena, el tamarindo mi negra